Después de que se retrasó un año el estreno de Halloween Kills debido por la pandemia ya por fin se ha estrenado y ha valido la pena tanta espera Hey, que onda, sean bienvenidos a otro video aquí a Información Geek Y pues bueno, esta película comienza justo en donde nos quedamos al final de Halloween 2018 y en este video te daré mi opinión con spoilers porque de verdad considero que pues es justo innecesario Así que si aún no la has visto te recomiendo que primero la vayas a ver y ya después regresas a ver este video Aquí veremos una vez más en acción a Michael Myers con sed de venganza en donde no tendrá pues piedad con ninguna persona y que al final su objetivo de asesinar a Laurie Strode cambia completamente en esta película Es como si Michael se hubiera olvidado de que existe Laurie y su único plan es regresar a su casa de la infancia en donde pues todo comenzó pero durante toda su caminata, todo su trayecto matara a toda aquella persona que se le cruce Ah, y también no olvidemos que con la ayuda de alguien que conoció en el manicomio y que servirá como distracción una persona que pues no le agregan nada de contexto y que pues sí, sólo así nos lo presentan y es como de neta, métanle un poco más de historia Pero bueno, en esta nueva cinta de Halloween sí, tendremos muchísima sangre tal y como nos lo habían comentado los productores, el director y creo que si no estoy mal sería la primera película con muchísimos asesinatos de verdad y pues sí, todos ocasionados precisamente por Michael Myers y que ninguna de estas personas de verdad ninguna pudo asesinar a Michael ¿Y por qué razón? Obviamente será porque es el protagonista y que debe estar pues vivo para en la última película que se estrenará el próximo año y oigan, va a parecer en este video que soy un completo hate pero es que oigan, yo soy muy fan de esta sala me gustan un buen las líneas temporales que existen pero en esta película todavía no sé cómo sentirme al respecto y vamos a comenzar por partes y primero con las muertes, sí a Michael pues sí, se le caracteriza por ser una vía sin alma y que tira a matar a quien se le ponga enfrente y la forma en que lo hace o se mira pues se ve divertido, bueno, en el sentido de que entretiene pero considero que hubieron algunas otras muertes que fueron sacadas de alguna parodia en serio, a mí me sacaban de la experiencia hubieron como dos muertes que de verdad digo, es neta ya que hay una escena en donde está pues sí, un personaje y está a punto de dispararle, apunta a Michael y en ese momento pues Michael se le ocurre abrir la puerta del carro entonces es como de que Myers le desvía la muñeca de la mano a este personaje y termina por dispararse a sí mismo y es como de, ah, pudieron haber hecho una escena un poco más creíble pero bueno, en fin, pasemos ya a otra cosa y pues también lo que me gustó muchísimo de esta película es de que pues nos vienen trayendo a actores o más bien personajes que vimos en la primera película y de verdad eso fue muy genial también el haber visto nuevamente al Dr. Loomis con los flashbacks que nos presentan bendita tecnología fue de verdad uno de los mejores aciertos en esta película aunque también uno de los peores aciertos fue que yo quería ver un poco más en acción al personaje de Marion que lo interpreta Nancy Steeves que vendría siendo pues la asistente de Dr. Loomis ahí en la película del 78 y aquí siento que pierde un poco su esencia yo esperaba un poco más de este personaje creo, considero que tenía muchísimo más de potencial también vemos a Lindsay, a Tommy, los niños que cuidó Lori la noche que Michael Myers la atacó por primera vez aquí ya los vemos adultos, fue de verdad genial poder verlos y Tommy pues aquí en esta película toma un poco más de protagonismo en esta cinta y me pareció bien acertado el final sí es como de Watts ahí sí ya era el fin de Michael Myers pero pues era evidente de que se levantaría muchísimo más fuerte como se menciona en la película para la última película que se estrenará el próximo año aquí la verdad no vemos ninguna interacción entre Lori, Stroud y Michael y extrañé de verdad eso me gustó también muchísimo el contexto bueno, los hechos que vemos en Halloween de 1978 las cosas que pasaron justo después de que Myers escapa y anda ahí por las calles y van los policías pues para atraparlo y todo lo que pasa de verdad me agradó muchísimo incluso aquí sí hay que aplaudirles muchísimo sobre la edición lo que hicieron de verdad fue muy creíble sentí como si sí nos hubieran transportado a finales de los años 70 por la forma en que fueron filmadas esas escenas por los escenarios, vestuarios ahí sí 10 de 10 esta película pues sí transcurre en una sola noche y de verdad también en serio fue muy excelente de verdad crees que todo sucede en unas horas pero sí les digo que todavía hay algo que no me termina de convencer y vendría siendo el aliado de Myers que nos lo presentan sin ninguna historia incluso olvide su nombre y pues tiene un desenlace un tanto pobre en la cual pues sí no sientes empatía por él incluso algunas de las muertes que vemos en esta película son como de ¡Ah! sí Michael, muy bien pero hazlo como lo sabes hacer lo que sí me molestó también fue de plano la muerte muy X de Marion la enfermera y cómo nos la presentan aquí y ya para terminar concluir con la muerte de Judy Griff quien interpreta a la hija de Lori fue como si no lo veía venir pero pues fue una muerte que de verdad no haya sentido pues tristeza y pues no me quiero imaginar cómo va a tomar la noticia o cómo es que se va a enterar Lori sobre la muerte de su hija la nieta también siento que pasa por desapercibida en esta película pasa como a segundo término quién sabe qué vaya a pasar para la última película y cómo va a ser el enfrentamiento entre Lori y Michael pero eso sí es seguro de que vamos a ver una pelea épica entre estos dos personajes ya icónicos y pues sí la verdad es que sí estoy emocionado por querer ya ver la conclusión de estos dos personajes y ver la película de Halloween Ends pero bueno prácticamente esta ha sido mi opinión sin duda yo me quedo con la del 2018 a ustedes qué tal les pareció esta nueva película escríbanlo todo aquí abajo en los comentarios para irlo debatiendo yo ya me voy despidiendo no sin antes recordarles que se pueden suscribir aquí a este su canal de información geek si te gustó mucho el video pues compártelo con tus amigos conocidos y suscríbete también al canal para más videos y también síganme en mis redes sociales como El Mundo de Jera tanto en Facebook, Twitter e Instagram y os estaré viendo en la próxima en el siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal!